Bienvenidos a Startup Insight Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net barra podcast y escucharlo a través de iTunes, iVoox y RSS. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Esta semana estamos con César Miguel Áñez, director de Producto de Factorial y con Sebastián Marión, CEO de Casas y doctor en informática, cosa curiosa para un emprendedor y persona también que ha arrancado una startup, un CRM social, que vendió a King, que trabajó un tiempo a King y que luego se vino a Barcelona a arrancar Casas, ¿no? Correcto. ¿Qué tal Sebastián? Bueno, muy bien, gracias por invitarme. Oye, explícanos un poco cuál es tu historia, de dónde vienes, cómo has empezado, cómo es eso que has pasado, o sea, has seguido la carrera académica y luego te has pasado al mundo de la startup y de emprender. Bueno, empezo mis estudios en Francia y bueno, continuo en Inglaterra, un tercer año, ¿no? Como un bachelor, no sé cómo se dice en español. Bueno, una carrera, ¿no? Sí. Un grado ahora se llama. ¿Eh? Una licenciatura antes, ahora grado. Sí. Bueno, y decido continuar un poco y empezó un PhD, ¿no? Un doctorado. Y bueno, lo hizo, pero no estaba lo que yo quería hacer. Es decir, lo hizo por defecto, ¿no? Y bueno, al final lo realizó y empezó a tocar un poco diferentes cosas, a crear, a crear aplicaciones, crear aplicaciones en Facebook y tal. Y bueno, al final, al final, sí que con mi amigo lanzamos, lanzamos Comify. Que la idea al principio no tenía nada que ver con lo que vendimos al final, pero bueno, es un producto que ha cambiado mucho con el tiempo para encontrar el product market fit, ¿no? Y bueno, un poco, sí. ¿Qué hacía Comify? Bueno, lo que hicimos al principio estaba la idea que había demasiadas maneras de comunicar. Había ya Facebook, LinkedIn, Skype y todos los mensajeros instantáneos, como MSN, MSN y otros. Y el problema, claro, es que la persona que te contacta debe decidir cómo contactarte y debe tener acceso a todos estos canales. Entonces, y al final, tú como recibidor del mensajes, no tienes elección en qué medio le vas a coger, ¿no? Y la idea estaba de cambiar esto y decir, vale, ¿y por qué no ponemos el recipiente de la comunicación en control? Entonces, intentamos decir, bueno, cuando yo recibo un mensaje, si es mi familia, yo quiero un SMS o un WhatsApp o cuando es trabajo, quiero un email y tal y tal. Y empezó a montar algo así. Lo que pasa es que no teníamos ninguna experiencia de startups y estábamos muy inmaduros y todo el movimiento de Lean Startup no estaba, no existaba en 2007. Y entonces, bueno, hicimos muchos errores y aprendimos mucho. Pero después de tres años, nos fijamos que, bueno, el software que estábamos desarrollando estaba demasiado complicado. Demasiado complicado, demasiadas cosas y que no funcionaba bien. Y, bueno, vimos que para continuar así necesitábamos levantar dinero. Pero había la crisis de 2009. Nosotros no teníamos, bueno, estaba imposible levantar dinero, ¿no? Y, bueno, entonces empezamos a pensar, vale, pero ¿cómo vamos a ganar dinero, no? Porque ya estábamos perdiendo dinero desde tres años y no teníamos nada que mostrar. Y, bueno, empezamos a pensar, vale, ¿y qué tal B2B, no? Hay empresas que podrían pagar por eso. Y empezamos a convertir nuestra solución de mensajero instantáneo porque teníamos tecnología muy, bueno, bastante interesante y complicado que se podía conectar con todas estas formas de comunicar. ¿Y qué tecnología era? ¿Scrappers o...? No, 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 no. Estaba como, ¿cómo se llaman? Como agentes, ¿no? Que, 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 que son... ¿Bots? Sí, sí, teníamos bots, pero también los canales de comunicación porque estos protocolos son cerrados. Y nosotros habíamos... Por eso digo, ¿scrappers o bots? No hay más, ¿no? Si son cerrados. No, bueno, sí. Había... Utilizábamos como jabber, pero con, con conectores especiales para cada, cada, cada protocolo, ¿no? Y, bueno, estaba muy interesante y entonces empezamos a pensar, bueno, ¿se puede utilizar en business o no? Y sí que se podía. Empezamos a crear un CRM de, de este tipo para ayudar a, a las empresas que, 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 que tienen como videojuegos, ah, de comunicar con, con los niños. Bueno, es... ¿Con los niños? Sí, porque, hey, soy... ¿Eso es un pivot? Claro, claro, claro. Porque, 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 porque los videojuegos que tienen, que tenían una audiencia muy joven, de menos de 13 años, típicamente, ¿no? ¿No? Utilizaban mucho los mensajeros instantáneos. Y por eso nosotros empezamos a trabajar con ellos y desde el, el, el panda, por ejemplo, el panda del juego, podían enviar un mensaje y decir, hey, soy el panda del juego, te echamos de menos, que, que vuelves a jugar, ¿no? A ver, en plan, mensajes de marketing y cosas así. Exactamente, sí. No te vas a soportar. Sí, como reactivación, reactivación. ¿A los niños? Sí. ¿Vis SMS? No, como... No, vía WhatsApp, vía Instagram, vía todo. No, eh... Por LinkedIn, no. Yahoo Messenger, MSN Messenger, ICQ, ICQ, ¿no? Y estas formas. ¿Y cómo funcionaba? O sea, porque tú tenías que añadir un contacto, ¿no? O sea, los niños agregaban como contacto a la empresa de videojuegos. Bueno, nosotros enviábamos una, una, una propuesta de añadir, ¿no? No sé cómo se dice en español, pero... Sí, una invitación de amistad. Sí, una invitación, sí, claro. Y, bueno, los niños aceptaban y a partir de este momento podían conversar también con el, con el panda, por ejemplo. Y, sí, empezamos a hacer esto. Lo que pasa es que desagradablemente hemos tenido clientes. Porque el problema es que sí que teníamos clientes. Sí, esta frase es para marcarla, ¿no? Desagradablemente tuvimos clientes. ¡Qué putada! Sí, 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 sí. Sí, eso es. Y eso es porque, porque hay este, este tema de crossing the chasm, ¿cómo se dice? Crossing the chasm. Sí. Es un concepto, bueno, de startups, ¿no? Que sí que puedes encontrar usuarios, bueno, usuarios del principio, ¿no? Pero hay un momento cuando empezar los siguientes clientes es muy difícil. Y este, este, bueno, este parte no la hemos conseguido. Es decir, que había un punto, no podíamos encontrar más clientes. Y estaba después de cuatro o cinco clientes. Y, claro, esto estaba en un problema. Y por eso estábamos manteniendo tecnología, pero que no tenía futuro. Para cinco clientes. Sí, cinco o seis. O sea, por eso dices que era un problema tener clientes porque no nos permitía tomar una decisión atrevida de decir, vamos a cambiar, ¿no? Exactamente. Sería mucho mejor si no teníamos clientes. Esto nos pasa un poco a todos, ¿eh? Sí. O sea, al final muchas veces pasa que los clientes que te empiezan a consumir el producto en una primera fase no son los clientes que luego te escalan el negocio. Sí. Entonces hay momentos que tienes que tomar la decisión de decir, pues mira, voy a descontinuar algo que ha servido a mis clientes iniciales y voy a centrarme o focalizarme en algo que igual sirve a los clientes de escala, ¿no? Sí, exactamente. Entonces es algo que cuesta mucho decidir, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, entonces empezamos a abrir una nueva línea. Bueno, había dos nuevas líneas. Una que estaba como social media management system, es decir, un sistema que ayudaba a mantener las páginas Facebook y las cuentas Twitter de grandes empresas. Empezamos a trabajar con el BBC y otros grandes. Y había un punto que cada mensaje de la BBC, que sea en Facebook o en Twitter, pasaba por nuestra plataforma. Y esto, claro, es una gran responsabilidad. Esto no tiene nada que ver con lo del panda y los niños. No, nada que ver. Nada que ver, pero sí que, bueno, lo que pasó es que empezamos a pensar, bueno, el problema de los mensajes instantáneos es que estaban muriendo. Es que la ola estaba social y nosotros estábamos demasiado lentes a coger el tren social, ¿no? Pero entonces pensamos, bueno, ¿cómo lo podemos coger? Y por eso empezamos con esto. Pero también continuamos con el CRM, pero adaptado al social. Y teníamos estas dos soluciones. Al final, una gana es el CRM social, que teníamos más clientes y más potencial. Y, bueno, un día Facebook empezó a abrir el canal de App2User, que las aplicaciones podían enviar mensajes a los usuarios. Y a partir de este punto, ha tocado como loco. Trabajábamos con muchas grandes empresas, que sean Universal Music, que sean Sony Music y tal. Pero también empezamos a trabajar con videojuegos. Y los videojuegos que estaban en Facebook, para ellos estaban en oro. Y, bueno, al final trabajamos con seis de los diez más grandes. Y en 2014, King de Candy Crush nos compró. O sea, había un montón de CRMs en aquella época de social, ¿no? Tipo, yo quisiera Nimble, por ejemplo, me suena. ¿No? O otros, no sé, que habíamos utilizado. ¿Qué teníais distinto? Bueno, nosotros estábamos enfocados en captar la información del usuario cuando conecta con la aplicación, ¿no? Nosotros estábamos un procesor de datos para la empresa y poníamos todo en el CRM y hacíamos que es fácil de preguntar cosas al CRM, ¿no? También todos los usuarios que no han jugado desde cinco días y que están en Barcelona y tal. Pero lo que es diferente también es que nosotros lo podíamos hacer a escala, a miles de millones de usuarios. ¿Por qué? ¿Qué teníais de especial? Bueno, teníamos una tecnología que desarrollábamos para hacer esto, ¿no? Que estaba basado, bueno, había un montón de cosas, pero al final lo que estaba único es que nuestra base de datos estaba Amazon Redshift y que nos permitía tener una base de datos relacional, pero que podía escalar si está estructurado correctamente. Y, bueno, estábamos los únicos con este tipo de solución y por eso las empresas que tenían miles de millones de usuarios estábamos la única solución. Vale. Sí. Ostras, esto está interesante. ¿Cuánta gente erais cuando vendisteis? No mucho, estábamos como quince. ¿Quince? ¿Y vuestro revenue en aquel momento? Bueno, al final estaba como un millón, un millón y medio, algo así. O sea, es realmente pequeño en revenue. Sí, pequeño. Lo que pasa es que estaba creciendo muy rápido, muy rápido. Antes de hacer un millón, el año antes estábamos a doscientos mil, ¿sabes? Entonces estábamos creciendo muy rápido. Si encontrasteis claramente Product Market Fit. Claro. Y mientras estabais empezando a crecer, vendisteis. Un punto bastante inicial. Sí, lo que pasa es que nosotros estábamos en este producto desde, bueno, empresa desde como siete años y estaba muy duro al principio, los tres, cuatro, cinco primeros años. Y también teníamos este riesgo que, aunque seamos muy fuertes en social, el móvil estaba ligando y nosotros no teníamos el canal de notificaciones de móvil. Y para desarrollar una solución buena tardaría como por lo menos un año. Y había el riesgo que Facebook cierre nuestro canal y si eso lo hacen para nosotros, estaba un drama. Por eso creíamos que estaba el buen momento de vender. La oferta estaba buena y bueno, la cogemos. ¿Tú eres el socio mayoritario de este negocio? Estábamos tres. Tres fundadores. ¿A partes iguales o...? Partes iguales. Ostras. ¿Y los tres estuvisteis de acuerdo? Sí, es que, es que, claro, sí. La oferta estaba buena y estábamos cansados. No es pública, ¿no? El tamaño de la oferta. Sí, sí, sí. Estaba 12 millones de libras. Pero ya hay que, habíamos levantado poco. Entonces, sí, claro, estaba bien para eso. O sea, cuatro cada uno. Bueno, no cuatro, pero estaba bueno. Porque tenías inversores, tenías inversores también. Sí, pero poco. Teníamos, habíamos levantado como 400.000 libras solo. Entonces, no habíamos diluado mucho aquí. Teníamos como empleados que tenían... Stock options. Sí, 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 que tenían bastante, pero, sí. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cómo te llama un día Kim y te dice, oye, te compro? Bueno, lo que pasa es que nosotros estábamos intentando venderles nuestra solución, ¿no? Ah, fuisteis vosotros que fuisteis a verlos. Claro, claro, claro. Y ellos estaban buscando por una solución así. ¿Lo vendíais como cliente o queríais vender la empresa? No, queríamos que sean nuestros clientes. Ah, vale, vale. Pero empezamos este diálogo, ¿no? Y una prueba y lo que pasa es que al final miran a la empresa y nos dijeron, bueno, sois solo 15. ¿Qué tal si os compramos? Bueno, vale, hace sentido, ¿por qué no? ¿Y qué pasa con el equipo? O sea, ¿todos se movieron a Kim o...? Sí, bueno, como los 80%. Los únicos que no movieron, bueno, creo que en realidad el único, estaba el de venta. El de venta, pero tampoco, él tenía stock options, entonces estaba contento también. ¿Y estuvisteis mucho tiempo después, los tres founders en Kim? Dos años. Dos años. ¿Y os fuisteis todos a la vez también? Más o menos. ¿Qué tenéis? ¿Un earn out? Sí, claro. Bueno, sí, pero estaba un earn out solo temporal. No había ningún tema de performancia porque lo que pasa es que nos compraron por ellos y ellos solo. Entonces no teníamos nada más clientes y tal. ¿Cómo por ellos? Ah, para ellos, vale. Para ellos, sí, para ellos. Para utilizarlo internamente como herramienta. Sí, exactamente. Y no tenéis ningún objetivo de performance. Solo de quedaros dos años en la compañía. Bueno, sí, sí, eso estaba. Por ahí andando, es verdad. El concepto que se llama en inglés, ¿no? El rest in peace de las tumbas, ¿no? Le llaman vest in peace. Bueno, te ponen el objetivo de permanencia solo y tienes que estar ahí así. Bueno, lo podríamos hacer así. Pero no es vuestra idea. En realidad, trabajamos como muy, muy duro. Muy, muy duro. Y bueno, es que es diferente también en una empresa más grande. Es que nosotros estábamos en modo startup. Es decir, trabajando muy duro y muchas horas y tal y tal. Y al punto que llegas en una gran empresa, te fijas que las cosas son diferentes. La gente a las cinco de la tarde se va. Y hay muchas reuniones. Y porque nos habían dado también más desarrolladores y tal. Pero es que al final... No os queríais, no os queríais. No, por favor. Es que al final estábamos mucho más lentos con más gente. Pero creo que es una buena experiencia porque, claro, te lo muestra. Te lo muestra. No es un tema de tener gente, sino que tener poco gente, pero tener los mejores. Esto es como la condición de éxito. Y hacer las cosas adecuadas, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces, cuando pasaron dos años y un día, Bueno, estaba... Desapareciste ahí. Estaba un mes, pero... Bueno, al menos dejaste ahí un poco de... Parece un barro. Sí, sí, un poco así, ¿no? Sí. ¿Y quién está en Barcelona? Bueno, sí, sí. Son bastante grandes en Barcelona. Tienen como 700 empleados. Y lo que pasa es que aquí tienen sus equipos de CRM. Vale, por eso os trasladasteis aquí. Sí, 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 por eso. Porque no vivías en Barcelona. No, estábamos en Londres antes. Sí. Pero bueno, nos dijeron que debíamos venir a Barcelona. Bueno, ¿por qué no? Barcelona hay peor, ¿no? Siempre es una buena... Sí, sí, sí. Una buena cosa venir a Barcelona, hombre. Sí. Y más si tienes un earn out importante. Bueno, es la cosa también, ¿no? Claro, es que Barcelona sin dinero, claro que puede ser duro. Pero con dinero es más fácil. Y más agradable. Por toda la vida, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Eso en todos lados, yo diría. Sí, bueno. Bueno, pero aquí la vida es buena, me imagino. ¿Y la experiencia en King? O sea, en general, el resumen de dos años en King, ¿qué tipo de empresa es King? Bueno, es muy ágil, ¿no? Al final es una... Contradicción con lo de lentos. Bueno, es decir que para una empresa grande es ágil. Y claro, hacen esfuerzo para ser más ágiles. Entonces, lo que pasa es que no tiene nada que ver con una startup. Está claro. Y bueno. Y el revenue de King viene de sus tres juegos, ¿no? Como todas las empresas de videojuegos, los dos juegos. Sí, bueno. Candy Crush, claro. Principalmente, ¿no? Sí, es el principal. Hay otros como Farm Heroes Saga y tal, pero Candy Crush es el grande. ¿Y lo sigue siendo? Sí, sí, sí. Sí, es que ha sido una sorpresa para ellos también, ¿no? Es que ha sido generando mucho, mucho dinero. Es un poco como la lotería, ¿no? Sí, exactamente así. Conseguir hacer... Pero el tema también es que es la cosa con suerte, ¿no? El tema de la suerte también es que se provoca un poco. Ellos estaban desarrollando videojuegos desde... Si no me equivoco, desde los 2000. Antes de encontrar Candy Crush. Entonces, bueno. Los primeros videojuegos estaban buenos, pero no estaban Candy Crush. Y un día, sí, que encontraron Candy Crush y esto ha cambiado todo. Seguro que hay más gente que lleva desde los 2000 haciendo juegos y se muere de asco. Bueno, sí, 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 sí. Pero sí, no, no, está claro que... Pero ellos tenían un proceso que estaban desarrollando muchísimos juegos. Muchísimos pequeños juegos y probando y probando y probando y probando y probando. Y bueno, sí que un día había esto que funcionaba bien. ¿Y tú fuiste director de producto? Sí, 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 pero al final lo que yo estaba haciendo es integrando Comunify dentro de King. Y se llegó a integrar. ¿Perdón? ¿Fue un proyecto que se acabó con éxito? Sí, 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 sí. No, estaban... Se utiliza hoy también todavía. Oh, claro, claro. Cada notificación que tienes en tu móvil de Candy Crush es de nuestro sistema. Interesante. Entonces, ¿sales de ahí y qué haces? Bueno, cuando venía aquí en Barcelona, empezó a buscar una casa a comprar, ¿no? Y bueno, lo que vi es que el mercado inmobiliario estaba en una locura. Si miras a los portales inmobiliarios, son de los años 2000. No tienen nada que ver con un Airbnb, por ejemplo. Y otra cosa es que los datos son muy malos. Es decir, hay muchos anuncios falsos, anuncios duplicados. Hay como scams. Sí, timos en español. Estafas. 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 Y las ubicaciones siempre son incorrectas. Y bueno, eso es un rama al tiempo de empezar a buscar una vivienda, ¿no? Pues son deliberadamente incorrectas, ¿no? Sí, exactamente. Porque no quieren que encuentren al propietario. Normalmente son agencias que imponen los anuncios. No quieren que encuentren al propietario. Sí. Y que no se salten a la agencia. Exactamente. Porque típicamente los agentes no tienen exclusividad. Exacto. Pero tampoco los portales no tienen problema porque ellos cargan por cada anuncio. Entonces, el más anuncio que hay, el más que ganan. Entonces, claro, hay un problema también de modelo de negocio, ¿no? Y bueno, esto yo lo estaba pensando por mucho tiempo y después de salir de King, bueno, tuve como seis meses de vacaciones. Pero siempre estaba pensando y estaba empezando a hablar con amigos, emprendedores, inversores y tal y tal para tener sus opiniones, ¿no? Y solo hablando con la gente hemos mejorado el producto como cinco veces. Solo hablando, no desarrollando nada. Y entonces cuando empezamos ya lo teníamos bastante claro. ¿Cuál es el producto? Entonces lo que hacemos es que somos el único portal que te dice la verdad. Solo somos el único. Monclein, ¿es el Monclein? Claro, claro. Hasta que alguien pague para... Que eso es lo que ha pasado en todos los portales, un poco. Bueno, pero esto, claro, no lo queremos hacer. Nunca te destacaremos en amarillo y tal y tal porque esto es malo por el cliente, el comprador, ¿no? Lo que es importante para el comprador es que él encuentre lo que a él le interesa. Y entonces somos el único que tiene la información verificada. Cada piso ha sido verificado, no hay anuncios falsos, no hay duplicados, la ubicación siempre está correcta. Todo es correcto. Y por eso, y también es un portal muy moderno, más como un Airbnb. Entonces, en CasaF, encontrar un piso es bastante fácil. No tiene nada que ver con nuestros competidores. Vale. Pero vuestro cliente sigue siendo la agencia inmobiliaria que publica los pisos. Sí, sí, sí. Bueno, aceptamos los dos, pero principalmente son agencias. Pero la agencia, ¿sólo hay una agencia que publica un piso? Sí, vale. Sí, de momento lo que hacemos es esto. Es que la agencia que publica el piso, la primera, tiene exclusividad en este piso en CasaF. No otra agencia lo puede publicar. Y esto, claro... Que no tiene por qué ser la mejor, la primera. ¿Perdón? No tiene por qué ser la mejor, es la más rápida, que no significa la mejor. Claro, pero también, pero nos ayuda a captar clientes más rápido, ¿no? Vale. Entonces empezamos así, pero claro, un día vamos a cambiar, un día pronto. Pero lo que cambiará es que, no que haya duplicados, porque esto es malo. Pero cuando un comprador encuentra un piso que le interesa, nosotros diremos, bueno, esto está en venta por esta agencia, esta agencia y esta agencia. Y ahora recuerdo, tengo muy mala memoria, pero me acabo de acordar cuando discutimos de este modelo de negocio. Hace un año, yo creo, un año y medio o así, estábamos discutiendo este modelo de negocio y de hecho, en aquel momento estábamos planteando internamente en Indic un negocio que luego descartamos. Esto ya nunca te lo dije. Y donde lo que queríamos era darle la vuelta a este modelo de negocio, basarnos en la agencia inmobiliaria, que lo veíamos como un problema más que una ventaja para, digamos, para propietario, la transacción propietario e inquilino. Bueno, nos enfocábamos más en el problema del alquiler. Entonces, veíamos como desintermediar como un valor. Entonces, montar un modelo de negocio sobre el intermediario no iba a cambiar al mercado. Es un poco la tesis que internamente discutíamos, de hecho, con César, casualmente, estábamos discutiendo mucho este modelo. Entonces, ¿qué aporta Casaz, digamos, en esta industria? ¿Qué es lo que aporta de nuevo y por qué debería llevarse el mercado? Bueno, somos realmente el portal inmobiliario el más cómodo. Es decir, ¿para quién? ¿Cómo no para quién? Para el comprador, ¿no? ¿Para el comprador? ¿Alquiler no hay? De momento no. De momento no, pero claro que tenemos ideas. Pero de momento solo es compra-venta. Y, bueno, la idea es que si te vas a nuestros competidores, vas a perder muchísimo tiempo. Vas a perder horas y vas a llamar, pero no que esto está vendido o que esto es lo que sea. Y al final, cuando yo estaba comprando pisos, porque, bueno, mi mujer lo hace profesionalmente, lo que al final nosotros hacemos es que hablamos con agentes y ellos nos dicen cuando hay algo. Porque al final lo que pasa es que estos portales, sí que empiezas con ellos, pero al final no te ayudan y hablas directamente con la gente. Entonces, si es un idealista, fotocasa, Habitaglia, en el top 3, en alquiler para alquiler. Sí, 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 esto es. Esos simplemente intermedían. Sí. Y su modelo de negocio es, bueno, venderle la promoción, el destacado a la agencia y darle una herramienta de gestión a la agencia inmobiliaria, ¿no? Sí, correcto. Y con eso un idealista factura, pues igual 50 millones o así, ¿no? Sí, algo así. Si no me equivoco. Pero tampoco no es mucho. Es decir que, por ejemplo, en el Reino Unido hay dos líderes, Zupla y Rightmove, y cada factura como 230.000 millones. Perdón, 230 millones cada. Es decir que... Cada uno de estos. Cada uno. Entonces, claro, hay oportunidades. Lo que pasa es que tú lo que dices es, o sea, idealista factura 50 millones vendiendo a la inmobiliaria y permitiendo que todas publiquen y les vende a todos. Tú ahora dices, yo de todos me quedo con uno, con un anuncio, ¿no? Por piso. Sí, un anuncio con... Con lo cual, de entrada, por ese mismo piso ya no vas a facturar para todos, ¿no? Las inmobiliarias son las que son. O sea, no es un mercado que va a crecer y que va a tener más capacidad de inversión. Claro, pero nosotros tenemos también un modelo de negocio diferente. Nosotros no queremos facturarte para listar un piso. No hace mucho sentido. Nosotros publicar es gratis. Lo que sí te facturamos es cada vez que te enviamos un lead. Entonces, nosotros solo queremos enviar un lead cuando hace sentido, ¿no? Pero si ayudamos al comprador a encontrar el piso que le interesa, claro, va a ser un lead. Y para nosotros, al final, es mejor. No sé si me entiendes así. Sí. O sea, vais más a performance, digamos. Sí, exactamente. Cuando miras la industria de marketing, es lo que ha pasado. Google ha venido con Google AdWords y ha cambiado el mundo con este modelo. Y ahora, todo el marketing, excepté la televisión y tal, el offline, pero todo el marketing online es un tema de performance. ¿Y por qué Idealista y Fotocasa no van a performance? Bueno, ellos son muy, bueno, muy antiguos, digamos, ¿no? Es decir, que ellos tienen este modelo de negocio que cargan por publicación. Para ellos, cambiar de modelo de negocio es un gran cambio. Es un gran cambio y deberían empezar a verificar todo. Deberían empezar a quitar todos los anuncios duplicados, falsos y tal y tal. Y, bueno, creo que son en una posición que no quieren tomar el riesgo. Sí, yo alguna vez he hablado con Jesús Encinar, a Fernando Encinar, no lo conozco. Pero su obsesión, te puedo decir, en el caso de Idealista, su obsesión ha sido, desde su fundación, la experiencia de usuario. Precisamente su discurso, cuando hablan de este tema, el denuncio duplicado o el denuncio falso, es una de sus principales preocupaciones. Donde ponen mucho foco, ¿eh? Y toda la forma de encontrar y descubrir pisos ha sido, para ellos, su punto clave, como han conquistado el mercado. Sí que es verdad que empezaron hace 15 años, ¿no? O 10 años. No, es el tema, es que hace 15 años estaban buenos, pero no han cambiado. ¿Y qué ha cambiado en el mercado para aparecer una nueva oportunidad? ¿Qué es lo que ha cambiado para decir, ostras, ahora es un nuevo momento? Bueno, claro, hay herramientas como Airbnb, ¿no? Que nos ha mostrado que el mundo puede ser diferente. Pero Airbnb transacciona. Claro. Intermediato de la transacción. Claro. Tú le pagas Airbnb. Pero aquí no, aquí el modelo es el de Idealista. Sí, pero creo que a pesar de la experiencia de usuario. Sí, la experiencia de usuario. Sí, sí, sí. Es que en Airbnb te puedes fiar, te puedes fiar. Tienen un sistema para fiarte que es diferente, que se basa en votos de usuarios, ¿no? Pero al final te fijas. Sabes que si el piso te dice que está aquí, es porque está aquí. Y cuando empiezas a hablar con el tío, sabes que no es un scam, ¿no? ¿Cómo es? Una estafa. Una estafa. Sabes que no es una estafa. Y esto es importantísimo. Cambia todo. En Airbnb no pierdes tiempo. Pero sí que en Idealista, por ejemplo, pierdes muchísimo tiempo. Y nosotros, entonces, por eso queremos ser mucho más como un Airbnb. Que te puedes fijar en casas. La manera de que te fijas es que nosotros verificamos. Entonces es diferente. Pero al final... Personalmente. Bueno, verificamos todos los metros cuadrados y la dirección con el cadastro. Y, bueno, eso es el segundo nivel, ¿no? Y el primer nivel es que cuando firmamos un contrato con una agencia inmobiliaria, se comprometen a decir la verdad. Y eso es el primer paso. Que, claro, en Idealista no lo dicen. Y, entonces, hay dos pasos. Y con eso aseguramos la fiabilidad del anuncio. Vale. ¿Y qué volumen tiene a día de hoy? ¿Cómo de grandes casas? Bueno, tenemos como 20% de la oferta en Barcelona. Hemos lanzado hace menos de un año. Entonces ya es bastante, con poco dinero. Y, claro, el objetivo para el año que viene es de llegar a 60 o 80% del mercado en Barcelona. ¿De la oferta? De la oferta. Pero cuando estás a este punto, como comprador, si pasas por casas, no te vas. No te vas porque no hace sentido empezar de nuevo con los otros. Es que 60 o 80% de la oferta es suficiente. Y, ¿cómo captáis compradores? Compradores es un tema de marketing. Y hacemos mucho online. En Facebook, Twitter, Instagram y tal. Hacemos mucho performance marketing también. De momento estamos trabajando mucho nuestra SEO. Al final tenemos muchas cosas. Cada vez que hacemos algo, lo hacemos bien. Tenemos un blog con artículos que son muy interesantes. Tenemos guías de compra de cada barrio en Barcelona. Que son muy completos. Y, bueno, estamos trabajando en esto. Y también tendremos una sorpresa. No sé si va a salir antes del fin del año o al principio del año que viene. Pero una sorpresa offline. Que creo que hará bastante ruido. ¡Ostras! ¿A dónde vas a dejar ahí? ¡Qué hype! Algo que se verá por la calle. Bueno, al final te enfrentas bastante a esto, ¿no? O sea, vas por la calle y encuentras anuncios de fotocasa idealista en todas partes. Claro, es el tema. Es que nosotros no podemos competir haciendo la misma cosa. Porque ellos tienen más dinero. O sea, debemos ser más originales, más diferentes, ¿no? Y esto es la idea. Y creo que va a ser bastante interesante lo que estás sacando. En este podcast hemos tenido a Albert Bosch, por ejemplo, de Housefine. Ellos también están en la compra, en la compra-venta de pisos. Pero ellos intermedian la transacción. De hecho, son una agencia online. Claro, claro. ¿Es competidor tuyo o no? No, es un amigo. Son clientes. Amigos y clientes. Sí, sí, sí. Sí, sí. Conozco muy bien a Albert. Es un muy buen tío. Pero él factura. Factura... Creo que comentó... 3.000 euros por... De 3 a 5.000 euros por piso vendido. Sí. Sí, bueno... Tú de estos 5.000 euros los ves pasar, digamos. No coges una parte de estos 5.000 euros, ¿no? No, no, no. Es que al final ellos son una agencia inmobiliaria online, ¿no? Nosotros trabajamos con agencias inmobiliarias, que sea offline o online. Porque ellos al final deben publicar sus pisos. Deben vender los pisos. Entonces le ponen en lista, en fotocasa, y tal, y tal, y en cazaz. Entonces, de estos 5.000 euros, ¿tú cuántos te quedas? ¿Cuánto le cobras el lead? Bueno, nosotros cargamos entre... Bueno, el medio es 8 euros. ¿8 euros el lead? Sí. ¿Y cuántos leads genera en una venta? Eso no sé si tienes esta métrica, ¿eh? ¿Cuándo para una venta? Bueno, entre 10... 10 es el medio, creo, ¿eh? 10 leads y ya... 8 leads. Y son... Hay 8 euros. ¿Has dicho 8 euros el lead? 10 leads de una venta, 80 euros de una venta. Albert nos daba los siguientes números. Decía, la agencia tradicional cobra 15.000 euros por un piso. Decía, yo cobro 5.000 por un piso. Sí. Tú cobras 80. Sí, pero claro, es diferente. Nosotros, es decir, nosotros encontramos clientes y vendedores y los dejamos hablar. Pero al final, nosotros somos la herramienta tecnológica. Es decir, nosotros podemos trabajar a una escala que es completamente diferente. Sí, sí, pero la escala es la que es. Son los pisos que se venden. Sí, claro, pero son 500.000. En las principales ciudades de España. Pero son 500.000 por un año. Cada año. 500.000. Sí. Cada año en España. Y una agencia online nunca le llega a un número así. Entonces, es un modelo muy diferente. Vale. O sea, el tamaño de mercado en España. 500.000. Es que no soy bueno haciendo cálculos. 500.000. Por 80, ¿no? Por 80, ¿no? Sí. O sea, tenemos que hacer aquí la 500.000 por 80. Unos 40 millones. Sí. Del tamaño máximo del mercado. Sí. ¿Y estás pensando en internacionalización? Claro, claro, claro. Claro. Y esto solo es el primer paso de nuestro modelo de negocio. Pero esto es menos de lo que factura idealista, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, el tamaño total de mercado. Porque, claro, porque idealista te factura por todo. Para ser en amarillo, para ser primero, para ser lo que sea. Igual por eso. Claro, claro. Al final para crecer hay que inventarse. ¿Qué te dirías? Claro, por el revenue. Por el revenue. Claro, pero bueno, no creo que es muy bueno para el cliente. Pero creo que hay maneras de hacerlo que son mucho mejor. Y nosotros queremos hacerlo un poco más lejos en la transacción, por ejemplo. Y es decir, ayudar al vendedor en todo el proceso de venta. Y eso creo que si puedes hacer algo en este lugar. Herramientas de gestión. Sí, sí, sí. Y más como un Airbnb, pero para la compra-venta. Es decir, hacer el contrato online en Italia. Creo que si puedes hacer esto, puedes ganar más dinero y ayudar a todo el mundo. Que todo el mundo sea contento. Porque la gente está enfadada de lo que pagan en Italia. Yo hablo con agencias cada día y son muy enfadadas. Pero siguen pagando, ¿eh? Esto es un clásico. Porque de momento no tienen alternativa. Claro, claro. Pero está cambiando. Estamos aquí. Vale. Oye, ¿cuántos sois hoy? Hoy somos ocho. Ocho, sí. ¿Y cómo os habéis financiado hasta ahora? Bueno, los fundadores han puesto dinero, claro. Yo he puesto dinero, pero mi cofundador también, Idris, es un tío genial. Él ha vendido su empresa por 18 millones de dólares. Le ha vendido a ITG en los Estados Unidos. ¿Os conocisteis como dos emprendedores que acabáis de hacer un éxito? Sí, claro. ¿Hay un club para eso? Es que nosotros nos conocemos desde hace 15 años. Ah, vale. Es que empezamos nuestros estudios juntos. Y vamos a Inglaterra juntos. Pero después yo continúo en doctorado. Él se volvió a Francia para continuar sus estudios. Y entonces yo creó mi empresa. Él creó suyo. Y bueno, pero al final hemos vendido ambos en 2014. Y entonces, bueno, nos llamamos y decidimos de hacer esta juntos. ¿A la par? ¿O hay uno que lidera? Bueno, yo tengo el 51%. Porque al final estaba más mi proyecto. Liderabas tú. Sí. Y ahora estáis en plena campaña de crowdfunding. Sí, he oído. Es correcto, correcto, correcto. ¿Y cómo va? ¿Cómo funciona lo del crowdfunding? Bueno, la idea es que cada pequeño inversor puede invertir en una startup. Puede ser como 100 inversores, por ejemplo. El mínimo ticket es de 3.000 euros. Es en The Crowd Angel. Es de 3.000 euros. Pero a partir de este número son multiplicados de 3.000. Puedes invertir 3.000, 6.000, 60.000, lo que quieras. ¿Y cómo va? Bueno, va bien. Hemos lanzado hace 25 días, algo así. Tenemos 37% fundados. ¿Cuánto dinero es esto? ¿Cuánto levantáis? Bueno, estamos buscando 250.000. Y quedan como 35 días. Entonces, estamos bien. Y, bueno, esperamos que las vacaciones van a ayudar. Sí, bueno, la audiencia que nos está escuchando ya sabe. Tiene que ir The Crowd Angel y buscar Kazaz. ¿No? Con K y con Z. Correcto. ¿Este nombre de dónde viene? Curiosidad ahí, ¿eh? Bueno, es una casa. Y, bueno, muchas Kazaz. Pero, claro, es difícil encontrar el dominio de .com, ¿no? Entonces, es algo que sonía bien. Con un K es un poco cool, ¿no? No sé. Bueno, sí, así es. Lo que queríamos en realidad es casa.com, con un C. Pero pertenece a un tío que se llama Jeff Bezos. Y que parece que tiene bastante dinero ya. Entonces, no quería vender. Entonces, bueno. Igual podría invertir. Igual podría, sí. Total, ¿qué va a hacer con el dominio de este hombre? No tiene tiempo. ¿Planes a largo plazo de casas? ¿Queréis abrir, conquistar el mundo? ¿Queréis vender? ¿Cómo has hecho en el pasado? Sí, no tenemos ningún plan de vender. Es que, en realidad, los fundadores no debíamos empezar de nuevo. Pero lo hicimos porque vimos que había cosas que debían cambiar. Entonces, nuestro objetivo es cambiar las cosas, no es vender. No tenemos ningún plan de vender a corto plazo. Hasta que hemos llegado al objetivo que es ser el número uno, no solo en España, pero también en Portugal, también en Italia, en Francia y en Alemania. Son los mercados principales donde creemos que hay oportunidad. Muy bien. Oye, César, ¿me dejo alguna pregunta? No, no, creo que no. ¿No? Pues, no sé. Recreo, deseamos lo mejor. Un proyecto interesante, ambicioso. Realmente hay muchas transacciones. Un mercado grande. Probablemente evolucionaréis y veréis otras fórmulas por el camino de capturar valor. Sí. Y mucha suerte. Bueno, muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias por participar al podcast. Claro. Gracias. Hasta la próxima. Suscribíos a nuestro podcast semanal en youtube.com barra itnik, itunes, e-books o RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en itnik.net.